Gente, en este vídeo vamos a hablar a fondo de cómo está a día de hoy la operación salida en el Barça. Vamos a detenernos con el caso de Griezmann y su posible salida al Atlético de Madrid y vamos a hablar de una maravillosa noticia sobre Pedri González. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de los 5 jugadores que pueden ser las próximas ventas del FC Barcelona. La necesidad de dar salida a alguna de las piezas menos útiles del Barça es tan imperiosa que comienza ya a tornarse en una situación límite. Tras proclamarse campeón de la Copa América, Leo Messi sigue sin contar con la renovación de su contrato en el Camp Nou y su condición sigue siendo la de agente libre. Los problemas financieros y económicos del conjunto blaugrana con la Liga impiden que el club pueda atar al astro argentino hasta que afronte otras salidas importantes. Liberar algunas de las fichas salariales más altas del plantel que entrena y dirige Ronald Koeman es una absoluta prioridad para el conjunto blaugrana. Y estos son los 5 jugadores que más cerca están de abandonar el club blaugrana. El primero es Martin Bradwhite. El danés ya decidió su futuro tras acabar la Eurocopa 2020 y su futuro como decimos está lejos del Barcelona. La Premier League se presenta como la opción de salida más lógica para el delantero. Luego está Monchu con el Granada Club de Fútbol tratando de cerrar su llegada. La salida del canterano culé será una de las primeras que se cierre a la mayor brevedad posible. Luego está la salida de Samuel Umtiti sin sitio en el plantel blaugrana. La salida del francés es clave para poder cuadrar cuentas y decir adiós a una de las fichas menos utilizadas sobre el terreno de juego. Luego está Miralem Pjanic. El bosnio no ha convencido para nada en su primer año como futbolista blaugrana y su futuro a corto plazo se encuentra en otro gigante europeo. Y luego está Antoine Griezmann. El principal sacrificado en la operación Leo Messi. El francés será uno de los sacrificados tras la llegada de Memphis Depay y de Sergio Kun Agüero. Y precisamente vamos a hablar más a fondo del futuro de Griezmann. Y es que el Atlético está metiendo prisa con el conocido trueque entre Saúl y el propio francés. El Barcelona escuchará ofertas por Griezmann este verano. Según ha informado la prensa estas últimas dos semanas, Joan Laporta ya no ve al francés intocable y cree que económicamente hablando podría ser un valor con el que hacer mucha caja. Además su salario no encaja con la voluntad del Barça de retener a Leo Messi ya que la delicada masa salarial del club no puede permitirse pagar el salario de ambos. En este sentido el Atlético de Madrid ha sido uno de los equipos que se ha movido ante los rumores de venta del delantero. El Cholo Simeone recibiría al galo con los brazos abiertos y en la entidad también estarían encantados de su regreso. Sin embargo los cochoneros no pueden hacer frente a un traspaso alto y su objetivo es negociar algún trueque que interese a ambas partes. Joe Félix es el rojiblanco que más gusta en el Barça pero conjunto del Wanda Metropolitano siempre ha dejado claro que el portugués no está en venta. No hay ninguna opción de que salga, se tiene que adaptar. El día que pegue su despegue será uno de los más importantes del planeta fútbol comentó en mayo, la idea no ha cambiado y los madrileños rechazaron la petición del Barça de negociar por el luso. No obstante Saúl Ñiguez si está en el mercado y en el Atleti estarían a favor de traspasar al canterano por Griezmann. El centrocampista está a favor, el principito también vería bien volver a Madrid y Simeone también da vía libre a la operación tras fichar a Rodrigo de Pol que será el relevo del ilicitano. El problema es que los barcelonistas no lo tienen claro y están pensándose mucho si es un trueque adecuado. Pero el Atlético tiene prisa por solucionar el futuro de Saúl y está intentando que el Barça se aclare rápido. Los rojiblancos quieren acelerar la negociación y esperan poder vender al español en cuanto antes. De hecho, saben que el Liverpool le quiere y que ya ha ofrecido 40 millones de euros por él. Los cochoneros quieren 50 y por eso aún no hay nada cerrado aunque prefieren que el Barça apueste por él para poder fichar a Griezmann. Mientras los Reds deciden si subir o no su oferta en el Camp Nou piensan si de verdad vale la pena hacerse con Ñiguez. El valor del mediocampista es de 40 millones mientras que el de Antoine es de 60 por lo que los madrileños deberían compensar la diferencia pagando más. Además, en Barcelona todavía colea el caso Luis Suárez y podrían no estar por la labor de reforzar a uno de sus grandes rivales en la liga con otra estrella. El tiempo dirá qué pasa con este trueque y con el futuro del francés. Por tanto, chicos, sigue vigente esta posibilidad de trueque entre Barcelona y Atlético. Vamos ahora, chicos, a hablar de Pedri González y es que ha recibido otra gran noticia, el de Tegueste. Pedri se ha coronado en esta Eurocopa como uno de los mejores centrocampistas de Europa. A pesar de tener apenas 18 años y de tener aún bastante margen de mejora, en muchos aspectos, el Canario fue clave en toda una España semifinalista del torneo. Su despedida de la Euro contra Italia no pudo ser mejor y pese a la derrota se marchó por la puerta grande dando una exhibición más de fútbol. Su partidazo en las semis y su gran torneo le hicieron merecedor de ser elegido el mejor jugador joven de la Euro. Este pasado lunes, la UEFA anunció su victoria y el tinerfeño se llevó este bonito galardón que en 2016 se llevó Renato Sánchez. Un triunfo importante para una carrera meteórica que este martes ha dado otro salto al ser incluido en el mejor once de toda la competición. La UEFA ha publicado el equipo ideal de la Eurocopa y Pedri ha sido uno de los centrocampistas elegidos en el 4-3-3 que ha escogido la organización. El once completo es el siguiente e incluye hasta 5 futbolistas de Italia, la campeona del torneo y 3 de Inglaterra. Finalista Donnarumma en la portería con Walker, Bonucci, Maguire y Spinazzola en defensa. Holberg, Jorginho, Pedri en el centro del campo y arriba, Chiesa, Sterling y Lukaku. Es impresionante que un futbolista de solo 18 años que lleva una temporada en la élite haya podido ganar un galardón como este. El de Tegueste ha entrado en el once por delante de cracks como su compañero en España y en el Barça, Sergio Busquets o como Paul Pogba al que la eliminación de Francia en octavos se ha penalizado a pesar de hacer una gran Eurocopa. El culé es el único representante de la selección española en esta alineación tipo. Busquets, que estuvo sensacional, podría haberle acompañado, aunque la organización ha preferido premiar a Hopper, que estuvo soberbio con la gran revelación de la competición, Dinamarca, que llegó a semifinales. Jorginho, el otro integrante de ese mediocampo, fue campeón y fue el capitán general de la Azzurra, por lo que nadie discute su presencia. Cabe destacar que Cristiano Ronaldo y Harry Kane se han quedado fuera del once. El portugués, a pesar del cao de Portugal, en octavos de final hizo una gran Eurocopa y acabó máximo goleador con cinco goles. Por su parte, el inglés llevó a Inglaterra a la final, yendo de menos a más y terminó con cuatro dianas. Por desgracia para ellos, la UEFA prefirió premiar a Romelu Lukaku, que acabó con cuatro tantos e hizo un gran torneo, a pesar de la eliminación de Bélgica en cuartos de final. Por tanto, chicos, grandísima noticia de Pedri, nuevo reconocimiento a Tinerfeño. Vamos ahora a hablar de los dos jugadores por los que está negociando el Barcelona y el Olympique de Marsella. Philippe Coutinho no es el único futbolista del Barcelona que ha llamado la atención al Olympique. Según cuenta el diario Les Portus, el cuadro galo también está valorando la contratación de otro integrante de la primera plantilla culé, del francés Samuel Umtiti. El presidente del combinado galo, Pablo Longoria, pretende aprovechar las excelentes relaciones que mantiene con el director de fútbol del Barça, Mateo Alemán, para cerrar un doble negocio que resulta interesante para todas las partes. No hace mucho, por cierto, ambas entidades pactaron ya el traspaso de Conrad de la Fuente. En el caso de Coutinho, los del velódrom tratan de obtener una cesión con opción de compra. Además, se comprometen a pagar una parte del elevado sueldo del canareño, un detalle que podría resultar decisivo si tenemos en cuenta que el principal reto de los Blaugrana es ahora mismo aliciar la masa salarial. Sobre la posible propuesta por Umtiti no se ofrecen detalles, aunque parece claro que el combinado barcelonista no pondrá muchas trabas a un traspaso que deje algún tipo de beneficio en sus arcas o a un préstamo que le libere de abonar parte de su también alta ficha. Por tanto, chicos, así está la actualidad, culé. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!